Hola, mi nombre es Ana Rodríguez Villa, soy residente de cuarto año de Dermatología del Hospital Príncipe de Asturias de Madrid y querría agradecer en primer lugar a Pathologista Online la oportunidad de presentar este foro y en segundo lugar a las doctoras Gómez Uriah Aure y Ana Medina por su ayuda en la elaboración de este caso que espero os guste. Un saludo. Bien, se trata de un varón de 74 años con antecedentes de un adenocarcinoma prostático en el estadio 4 que acude a la consulta de dermatología por la aparición de una tumulación subcutánea indurada que de forma progresiva en los últimos dos años y de forma sintomática ha ido creciendo en la cara posterior de su pierna izquierda. Cuando el paciente llega a consulta la lesión mide unos 4 centímetros por lo que ha remitido a quirófano para exéresis. La anatomía patológica se remite a una pieza de 3 x 2,5 x 2,5 centímetros que al corte era blanco homogénea de superficie lisa y de consistencia duroelástica y al microscopio podemos identificar cómo existe una tumulación que está ocupando el tejido celular subcutáneo que tiene una morfología, una exposición lobular que se encuentra pseudoencapsulada. A mayor aumento las células tendrían a adoptar una disposición en la parte periférica más fusiforme como vemos abajo a la derecha, mientras que en otras áreas del tumor las células eran más cúbicas, más redondeadas con un citoplasma más claro y un hábito epitelioide y identificando en algunas zonas una discreta atipia y hasta dos mitosis por cada 10 campos de gran aumento. Lo identificamos en necrosis. Pero en otras áreas del tumor veíamos áreas más hipocelulares que tenían un estroma y alino denso con extensas áreas mixoides y en algunas zonas, como vemos en las imágenes inferiores, las células se adoptaban una disposición un poco cordonal. Se realizaron tinciones de inmunohistoquímica que resultaron positivas para bimentina S100, las panqueratinas y la hema y focalmente positivo para la citokeratina 18. Igualmente las citokeratinas 19, 7 y 20 fueron negativas, al igual que la sinaptofisina, la cromogranina, la actina, la desmina, el P63 y el CD34. El Q67 fue de un torno a un 5% y con todo esto se llegó al diagnóstico de paracordoma que de forma focal afectaba algunas áreas de los bordes quirúrgicos. Se solicitó una resonancia para hacer un poco el estudio y el despistaje de otras lesiones nodulares que no se identificaron, al igual que la afectación de plenos profundos que tampoco se identificó en la resonancia. Se decidió realizar un seguimiento en consulta del paciente que durante el primer año fue normal, no se encontraron, no recibaron las lesiones hasta que el paciente deja de seguir, se pierde el seguimiento y no es hasta marzo de 2016 cuando vuelve a acudir a consulta por la aparición de otras lesiones nodulares una de ellas bastante próxima a la cicatriz de exéresis del paracordoma y otra en la cara anterior de la pierna. Es decir que en este momento el paciente tenía una progresión de su adenocarcinoma prostático y se encontraba en un ensayo clínico con un antiantrógeno periférico con la enzalutanida. Estas son las lesiones, la de mayor tamaño es la que correspondía a la más próxima a la cicatriz de la exéresis del paracordoma previo y la de menor tamaño a la cara anterior de la pierna. Se realizó una biopsia en la que se confirmó el diagnóstico de paracordoma y en conjunto con cirugía plástica y con cirugía general se le invitó el paciente para cirugía de MOSS requiriendo tres pases en la lesión de mayor tamaño y un pase en la lesión de la cara anterior. Bien, esta es la pieza, una de las piezas que se remite a anatomía patológica. Como podéis ver es una lesión nodular de superficie lisa, brillante de unos 3,5 x 2,5 cm con varios nódulos accesorios y como bien se puede apreciar en la parte más inferior alcanza el borde profundo. Bien, ya analizando la lesión al microscopio bajo una piel copuliforme normal se identifica esa tumoración que está afectando a la dermis superficial, a la dermis media y a la dermis profunda con una morfología multinodular y una celularidad moderada que se dispone predominantemente en la zona periférica de estos nódulos con un estroma y alino eosinófilo y en otras zonas se puede identificar como las células se agrupaban conformando nidos y cordones de aspecto más sólido y a mayor aumento se identifica una mayor atipia citológica en las células más feas con nucleolos y núcleos prominentes con mayor polimorfismo celular y una mayor atipia citológica. Realizamos igualmente inmunohistoquímica positiva para la bimentina, para las panqueratinas, para S100 y con un QI 67 de en torno a 35 o un 40%. Se contaron hasta 5-10 mitosis por cada campo de gran aumento y no se identificó ni invasión linfovascular ni necrosis. Esta es la resonancia magnética realizada en una supresión, una secuencia T2, ponderante T2 con una secuencia en supresión de la grasa en la que se identifican los dos nódulos y con todo y con esto se diagnosticó de carcinoma miopitelial. El paciente de nuevo pierde el seguimiento en consulta y no es hasta mayo de 2017 cuando vuelve a acudir porque de nuevo han aparecido otros nódulos ya en la cara posterior y anterior interna de la misma pierna. Todos ellos con biopsia de carcinoma miopitelial. Volvimos a repetir el estudio de extensión, una resonancia magnética en la que se descartaba la afectación, la recidiva en profundidad de las lesiones y un TAC-BODY en el que no se identificaba enfermedad a distancia y se decidió consultar el caso con la unidad de sarcomas del Hospital Gregorio Marañón, así como con el Hospital Oncológico de Lisboa. Decidiendo en comité tratar al paciente con electroquimioterapia. Para los que no estéis tan familiarizados con esto, se trata de una técnica que consiste en hacer más permeables las células tumorales mediante una aplicación de un campo eléctrico para permitir la mejor penetración en estas células de la quimioterapia. Entonces, perfunde intravenosamente la bleombicina una media hora antes más o menos y a continuación se pinta la zona, se termita como podéis ver en esta imagen, son las imágenes del paciente. Generalmente, si las lesiones son muy protuberantes, se recomienda decorticarlas para que la electroquimioterapia llegue mejor a las zonas más profundas del tumor. Y en este caso, nuestro paciente se realizaron dos ciclos de electroquimioterapia, pese a lo cual continuaban apareciendo nuevos nódulos que cada vez eran más erosivos, por lo que se remitió ya al paciente para radiar esa pierna y pese a la radioterapia, la quimioterapia y las múltiples cirugías, continuaban recidivando nuevos nódulos, siempre descartando la afectación metastásica. Aquí veis en la imagen inferior de la izquierda como cuando se realiza la electroquimioterapia, pues esos serían el punteado, son los orificios de los pichos de la electroquimioterapia. Entonces, pese a la cirugía, la electroquimioterapia y la radioterapia siguen apareciendo nuevas lesiones y el paciente empieza a requerir ingresos hospitalarios de repetición por infecciones recurrentes que requieren antibioterapia intravenosa, cada vez más frecuentemente, por lo que acabamos proponiendo en septiembre de 2017, la amputación del miembro, pero el paciente no es hasta septiembre del año siguiente, de 2019, cuando acepta, cuando ya se encontraba en una situación un poco más límite, como decía, con infecciones y ulceraciones recurrentes. Bien, y un poco para hablar de estos tumores, el paracordoma, inicialmente descrito en 1955 por Labdorsky, no es hasta 1977 cuando tenemos la primera serie de 10 casos publicada por Tavska, se encuentra actualmente clasificado dentro de los tumores miopiteliales de partes blandas, los tumores de difracción incierta, en el espectro del tumor mixto del miopitelioma, junto con el paracordoma y el carceremia epitelial. Recibe su nombre por su semejanza con el cordoma, un tumor de origen oseoaxial, y si bien hay varias teorías que intentan explicar cuál es su origen, su histogénesis, no está de todo claro, existen autores que postulan que pueden ser células que vengan prevalentes de una notocorda ectópica, mientras que otros autores postulan que vienen de células que pueden tener una diferenciación con droide o miopitelial. En cualquier caso, es un tumor que afecta predominantemente a pacientes por debajo de los 50 años, incluso hasta el 20% de los casos afectan a individuos por debajo de los 20 años, parece que más o menos en igualdad de sexos, aunque puede que sea algo más frecuente en varones, y sobre todo en extremidades inferiores. Pueden estar afectando a tejidos blandos profundos desde el tejido celá subcutáneo hasta encontrarse tanto subfaciales como intramusculares. Y si bien, aunque es un tumor benigno, no deja de tener un alto porcentaje de recurrencias hasta el 20%, aunque las metástasis son excepcionales. Están descritas en la literatura, pero hay en torno a unos 7 casos. A nivel histológico, se manifiestan como tumoraciones lobuladas o multionodulares, que generalmente aparecen decapsuladas, conformadas por diferente celularidad, desde pusiformes, como hemos visto, cúbicas, más epitelioides o poligonales, que se disponen en forma de cordones y que con frecuencia presentan áreas sólidas que están formando nidos. Típicamente están embebidas en una matriz, que puede ir desde hialina a condromixoide, y tienen un citoplasma eosinófilo claro con una vagualización bastante prominente. La hemonistoquímica nos es de mucha ayuda, sobre todo la presencia o la positividad de citokeratinas, que en torno a un 90-95% de los casos son positivas, al igual que la positividad en EMA, en S100 o bimentina, en porcentajes distintos, pero también altamente frecuente positivas. Y nos es de bastante utilidad porque nos ayudan en la diferenciación de los otros tumores que entran dentro del diagnóstico diferencial, como por ejemplo es el condrosarcoma mixoide extraesquelético, en el cual las citokeratinas serían negativas. Y si bien, y como pequeño inciso decir, que aunque hay autores que defienden que la diferenciación inmunistoquímica del córdoma periférico no es posible mediante inmunistoquímica del paracordoma, más o menos, a grandes rasgos, podríamos decir que el córdoma periférico tiene las citokeratinas de alto peso molecular, presenta positividad en estas citokeratinas de alto peso molecular con más frecuencia, citokeratinas 10 o 19, al igual que positividad para el brachyuri, como sabéis, este factor de transcripción de la familia T-box, que es importante para la diferenciación mesodérmica y el desarrollo axial, cosa que no está presente en el paracordoma, no es positivo en el paracordoma, al cual suele presentar más frecuentemente positividad en otras citokeratinas de bajo peso molecular, como la 8 o la 18, como ocurría en nuestro caso. Y en cuanto al carcinoma mioepitelial, si bien tiene histología similar a la descrita anteriormente, evidentemente presenta criterios de malignidad, tales como una atipia nuclear o núcleos de los más prominentes, mayor mitosis de X67 y la presencia de necrosis, aunque no es tan fácil porque no existe un sistema de gradación histológico estandarizado y tampoco se entiende bien si existe una correlación directa entre el grado histológico y el comportamiento de este tumor. Lo que sí se sabe es que se comportan como tumores malignos malignos con un alto riesgo de recurrencia que puede llegar hasta el 42% y con un porcentaje de metástasis que puede llegar hasta por encima del 50%. No existen tratamientos sistémicos eficaces actualmente y un poco, bueno, dentro de su diagnóstico diferencial también encontraríamos al condrosal como mixoide extraesquelético de alto grado, entre otros. Pero la idea de traer este caso es decir que a veces estaremos hasta tumores que sean infrecuentes y que tanto morfológica como citológicamente pueden ser muy heterogéneos, poco reconocidos y sobre los que hay controversia tanto en su nomenclatura como hasta en su histogénesis. Para los que no existen unas guías realmente bien definidas a nivel de gradación ni a nivel de actuación por ejemplo nos planteábamos si la actuación inicial sobre los márgenes afectos siendo el paracordomo tumor benigno era la correcta o no y luego plantear un poco cuál sería el papel de la cirugía de Moss para estos tumores multicéntricos que pueden tener afectación profunda. En cualquier caso nos queda mucho por saber y encantada de haber presentado este caso cualquier pregunta la podéis dejar en los comentarios. Un saludo a todos.